Este miércoles 28 de febrero se realiza la Feria Gastronómica de la Flor de Cuchunú, un alimento que curiosamente solo es consumido en la región metropolitana de Chiapas. Es un festival que ya va en su 36 emisión, en esta ocasión será en el Parque Santo Domingo, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y bueno, esta Feria Tradicional de la Gastronómica de la Flor de Cuchunú se realiza con el fin de que pues los habitantes de Tuzla y también aquellos que no son de Tuzla pero que estén aquí en esa fecha o vivan ya aquí, pues puedan apreciar y degustar los diferentes platillos de la gastronomía tuzleca que se preparan con esa florecita comestible. Esta flor se da en el árbol conocido coloquialmente como matarratón, debido a que en el pasado las hojas eran utilizadas para combatir a estos roedores y también para ramear y curar de espanto. Solamente es comestible aquí y sí hay que decirle a la gente que la puede conseguir en los mercados locales, la florecita ya la venden en bolsitas, pero sí hay que tener mucho cuidado en su preparación porque se tiene que hacer una cocción mínimo de dos o tres hervores, o sea, hervirla durante dos o tres veces para quitarle un poco la toxicidad que tiene la flor, que como ya se sabe antes, pues la gente lo usaba como para matar a los ratoncitos que se metían a la cocina. En este evento gastronómico se espera la participación de distintas cocineras tradicionales que realizarán varios platillos con esta flor, para venta y deguste de los asistentes. Vamos a tener alrededor de 25 o 27 expendedoras de diferentes guisos, no solamente del tradicional tamalito que es el horneado, también van a haber tamalitos al vapor, pero contaremos también con los tradicionales tacos, empanadas, tostadas, ensaladas, cocteles, habrá hasta pizza, chile relleno, va a haber otro tipo de tamales también, pero que le van a poner el cuchunú. La gente que llega también va a poder ver un espectáculo artístico, vamos a contar con una mesa también de mesa redonda, donde personalidades cronistas y gente de la promotoría cultural van a hablar sobre esta feria y sobre el maestro David Rodríguez Patiño, que fue el gran impulsor de la Feria de la Flor de Cuchomón. Pues invitarlos nuevamente a que vengan, que vivan nuestras tradiciones, que vivan nuestra cultura, porque creo que eso es lo que nos da identidad y creo que eso también debe preservarse, no solamente entre las personas ya mayores como yo, sino también entre la gente joven como todos ustedes, ¿verdad? Que vengan. Para alerta Chiapas, Eric Chandomí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!